12, 12 minerales, 12 materiales para hacer que tú 12, 12 sistemas con 12 maneras para hacer que yo Primero te escuche, luego te entienda, te siga hasta la puerta y te vea salir Te pareces a alguien que conoce hace tiempo y que nunca se olvida Siete, siete minerales, son algunos que quedan Para hacer que tú Primero me escuches, luego te imagines Me sigas a la puerta y me veas salir Nueve lo piensas distinto, diez te tomas tu tiempo Once digo lo que veo, doce lo dices así Cada uno se vuelve otro cuando algo te cambia Cada uno se vuelve otro cuando algo te cambia Uno, dos, tres, doce 12, 12 minerales, 12 materiales para inventar 12, 12 maneras con 12 sistemas para hacer que yo Cinco me dices algo, seis respondo a eso Siete pienso lo que quiero y te lo explico así Te pareces a alguien que conoce hace tiempo y que nunca se olvida Uno, dos, tres, doce Cada uno se vuelve otro cuando algo te cambia Cada uno se vuelve otro cuando algo te cambia Cada uno se vuelve otro cuando algo te cambia Cada uno se vuelve otro cuando algo te cambia Uno, dos, tres, doce